La imagen del salón de la escogida La Caridad se parece mucho al de un panal de abejas. En sus salones las seleccionadoras de tabaco con un rítmico movimiento de las manos separando las hojas. Se agrega a esa laboriosidad la labor de los cabeceadores, los que hacen los tercios, los revisadores, el área del mojadero y los pesadores entre otros. Esta tradición del taller V12-18 se reafirma con el acopio de más de 3.000 quintales y el rendimiento de las clases altas a un 74%. Además, el costo por peso está por debajo de los 80 centavos. No han ocurrido delitos y ya tienen confeccionados 473 tercios para la venta, que es el resultado final del trabajo. A pesar del intenso calor y el fuerte olor a tabaco, existe en el colectivo del taller La Caridad el compromiso de mantener hasta noviembre cuando termine el beneficio los mejores resultados de las escogidas del tabaco en el territorio. Desde San Juan y Martínez, Francisco Valdés Alonso, Telenoticias. Gracias. 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 Gracias.